¿Qué es la relación entre los hermanos y los hermanos y los hermanos? Que no da un fruto a futuro de un proyecto común. La distancia no es problema, hoy día tenemos los medios para hacerlo, por lo tanto nuestra lucha es también la lucha de ustedes y en algún momento si ustedes se levantan con esta cadena de Stop Enel, nosotros lo estamos haciendo por este lado. Si algún caído hay allí, por cierto que acá nos vamos a levantar porque nuestra hermandad ha crecido y bueno, ustedes también me imagino que deben hacer lo mismo con nosotros y con los pueblos y con todos los pueblos. Así que muchas gracias y mucha fuerza y Mali Chihuahua. Muchas veces venceremos.